La tarde de este martes en el barrio Eugenio Espejo del Cantón La Libertad, tres personas fueron asesinadas al estilo sicariato. Testigos manifiestan que las víctimas estaban frente a un taller mecánico cuando llegaron los gatilleros en una motocicleta y empezaron a disparar. Estaban comiendo cebolla porque nosotros estamos haciendo arreglar aquí un carro. Mi hermano me llama, me hizo de pila, me dice anda que al ron le han disparado, pero yo no pensé que lo habían matado. Una de las víctimas era el dueño del taller, quien fue llevado de urgencia por los familiares hasta un hospital, pero lamentablemente falleció a los pocos minutos de haber ingresado, identificado como Jofre Meregildo de la A, quien sería una víctima colateral. De lo que se indica, los señores eran los mecánicos que estaban dando un servicio. Entonces está verificando cuál es la línea investigativa. Otra de las víctimas fue identificado como Ronnie Meregildo. Su cuerpo quedó tendido en la calzada frente al taller. El tercer fallecido, de nombre es Francisco Guaranda, también quedó tendido junto a un vehículo. La policía señaló que uno de los fallecidos tenía antecedentes por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Al momento tenemos de la persona que estaba dándole el servicio, que tiene un proceso por sustancias sujetas a fiscalización. La policía investiga este triple crimen para establecer las causas. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin.